¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos vinimos al elevador? ¡Por pendejos! ¿Se dan cuenta de todo el tiempo que perdimos? ¡Suscríbete al canal! 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 Nos dimos la pérdida de mi vida, güey. Yo me di la pérdida de mi vida. Aquí hay un capítulo gigantesco. Piensa que es un stream esto. Ok, y ya que llegue al hall, al hall de s***. Hice mucho gente para que podamos acabar el episodio, bueno el capítulo en este episodio. Me lleva a la... Ok, creo que hay un jefe ahorita, gente. Así que correr fue para nada. No, ¿yo saben qué? Yo creo que... Este... Voy a cortar donde me perdieron, donde les iba a cortar. Y, pues obviamente habrán escuchado ustedes una presentación muy extraña, pero este es el capítulo número 8. Ustedes no entienden lo que yo hice, pero yo sí. Ya saben, ya edité el video en mi mente. Ni siquiera tengo balas. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Carga las balas. Carga las balas. No estás, no estás, no estás. ¿No podemos darnos el lujo de fallar ningún balazo? Chinga, ya fallamos una vez. Verga, ya no tengo balas, ¿Me pueden explicar cómo chingados lo voy a matar? ¿Está desaparecido? ¿Estamos en el clear? ¡Qué pedo! Ok, ok. ¡Balas! Ok, ¡Mata al enemigo! ¡Corre, Parker! ¡Corre! Ok, no sé cómo esquive eso, pero lo esquive, y es lo único que importa. ¡Vente muchachón! Ok, no, eso es mala idea, pésima idea. ¡Está encerrado! Dale, carga rápido, carga rápido. Una plantita, más balas. Un peor caso. Morrible fusil. ¡Uy! Paso cerca. Muérete ya, cabrón. No mames, era para el otro lado. Ok, por eso necesito el sniper, wey. Uy, cabrón. Muérete ya, cabrón. Guantes un huevo. Chinga tu culo, wey. ¡Pártate, vergiza! ¡Pártate, putiza! ¡What?! ¡De muerte, por favor! No mames, wey Ya me violó Uy No sé cómo, pero se lo esquive Ya valió Queso Ya valió verga Cómo no Bueno, pues vamos a volver a intentar No puede ser, wey No puede ser Dejen su like, por favor Merece la pena, wey ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Mezclar armas con esto? No Ok, esa fue mala idea Muerte ya, cabrón Con el sniper se haría todo más sencillo Verga, si me esquivó No sé si lo puedo esquivar Como esquivo los otros golpes Ay, wey, déjate venir Chinga tu culo, wey Ni siquiera le estaba disparando No, wey, no lo puedo esquivar Vamos a agarrar el morral Con el sniper Si me lo chingaba ¿Ven para qué sirve el sniper? Ok, balas Balas Y balas, aunque no me sirven De mi puta madre De mi puta madre Y se le esquivó De cagada Creo que aquí le bajo más Muerte, muerte, muerte Corre, te corre, te corre, te corre, te corre Uy Bien Te caes porque te caes, cabrón Verga, mentira Verga, no puede ser, wey Coño, yo pensé que podías agarrar a este wey Y hacer algo, wey Pichingas balas Estúpidas Ok, ya no me queda mucho por hacer Dos balas, wey Es todo lo que tengo Chingas a tu culo, cabrón Puta madre Este ya solo tengo cuchillo ¿Qué más quieres, wey? ¿Qué más quieres? No hay nada más acá Balas o algo así Puta madre No puedo desperdiciar nada De estas balas Ya al fin te moriste, cabrón Verdes No puede ser, wey Puta, por mí no hay una puta tarjeta, wey Al fin, wey Una plantita, wey Estoy en ceros Estoy en ceros Ok Uy, gente Ya llegamos un chingo de tiempo Definitivamente habré Habré dividido esto en dos En dos partes Puta, este sí está más cabrón Ok, perfecto Ok, perfecto Listo Ahora que chingados Dime que chingados Dime que chingados Espero que funcione Esto es Vermillion En la red ¿Verdad? ¿Verdad? Vermillion O'Brien aquí ¿Estás dos bien? ¡Lo hicimos! Boss, es Parker La mierda Hace un fan aquí Es muy difícil Que estrés con el jefe Que pinche estrés Pérez ¿Qué es eso, Boss? Dice algo No entendi De los satélites que destruyeron la ciudad, ¿no? Típico café derramado Parece que alguien Ha encontrado una Queen Zenobia No te has cambiado Un poco Bueno, ¿y cuándo van a venir pa' nosotros? ¿Qué está pasando? El auténtico infierno Están atentos a los velcro de Hidogs En el Mediterráneo Disguidos como navidades Los satélites se destruyeron a Terragrigia Están justo encima de nosotros No pueden ignorar el ultimátum Y obliterar la navidad Boss, nos de aquí Si no, nos vamos a tener que ir nadando Pero no puedo autorizarlo O sea Chingue su madre Después de todo lo que sufrimos Nos van a dejar morir ahí Ok Gente, creo que vamos a la mitad del juego Así que Pues ya más o menos sabrán Como cuántos capítulos Nos vamos a echar, ¿no? Este se hizo un bastantito Bastante largo Pero espero les haya gustado Recuerden no se olviden dejar un like Que ayuda muchísimo Al canal y un comentario Sobre que les presion Sigo sin encontrar el puto sniper De eso se va a tratar toda la campaña De buscar a esa mamada Así que pues nada Gente, no se olviden de suscribirse al canal Si no se están suscritos Para más videos de Resident Evil Y las redes sociales Se las dejaré en la descripción Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima